¡Gracias, Ozi! ¡No puedo creerlo! ¡Ozi, nos vamos a Japón! Ozi no puede venir a Japón. ¿Qué? Siempre podríamos dejarlo con alguien. ¿Quién? ¡Venga a conocer Blue Creek! ¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar? ¡Despídete de tu familia! ¡Bajad todos! ¿Qué es esto? Bienvenido a Blue Creek. Al verdadero. Blue Creek. ¿Estás en casa? Me han traído aquí por error. A partir de ahora eres el reso 4-6-3. Voy a fugarme. Si quieres, puedes venirte conmigo. ¡Gerónimo! Ese es Vito. No sé si puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Quieres correr para mí? ¡Vamos, campeón! ¡Dale! ¡Yo sé tus ojos! ¡Sus ojos! Aquí yo soy Dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algún último ladrillo? ¡Dog! 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 ¡Que ya se ha ido! ¡Dog! 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 Gracias.